Deportes Linares salió de perdedor este fin de semana, derrotando de local por dos goles a uno a su similar de Melipilla, un encuentro que fue precedido por amenaza de no presentación por sueldo sin pagos, lo que fue sorteado con un acuerdo de último minuto. La semana fue dura, con todos los problemas que hay, económicos, todos sabemos, así que imagínate antes del partido sabíamos que no íbamos a jugar, después de los 20 minutos salimos a calentar y con la cabeza puesta en otro lado, pero así todos logramos sacar el triunfo y creo que es meritorio para nosotros y una alegría también para la gente que es la que nos está apoyando. De todas maneras, el elenco albio rojo está comprometido con el descenso a tercera división. Los muchachos, como todos los partidos, dejaron toda la cancha, yo creo que jugando bien o menos mal siempre han tratado de ganar, y hoy día creo que fue el partido, un muy buen partido, sobre todo en el segundo tiempo, y hubieron unos cambios medio insólitos, para algunos digamos, que pasé Miguel a vallar al medio campo, adelantaba el oso, dejé a la vena en la cancha y la idea era juntar gente buena para la pelota. El próximo sábado, a partir de las 18 horas, Deportes Linares deberá enfrentar de visita a Ovalle.